¿Qué dice mi compa? Somos los aguilillos de la sierra, por acá nos encontramos en Santa Ana, California y quiero mandarle saludos hasta Huamuche, Sinaloa, que por ahí me están pidiendo que manden saludos por allá y vamos a echar esta, híjole ya, vamos a echar esta canción por ahí que se llama ¿Quién tiene la culpa? Es un correo por ahí que estamos queriendo aprender a ver cómo sale por ahí y dice así ¿Quién tiene la culpa? Pero los datos callaron, había siete muertos en ese lugar Los datos de quienes abrieron el hueco, después de los años se habían desplazado ¿Quién tiene la culpa? Es un correo por ahí que estamos queriendo ¿Quién tiene la culpa? Es un correo por ahí que estamos queriendo Con un pincel y oro, con la recompensa, con cuatro cabezas existe un soplón Será muy valiente el que entrega las piezas, por menos dinero, así como cuartión Yo sé que la mafia nunca te perdona, sin caer la cabeza, por una traición Hoy en Guatemala, agarraron al champa, quien le puso el dedo, me pasó lo que se Puso la trampa en donde se está, y en vez de su lado, se quede el barril Hoy se ha comprobado que la voy a hacer, pusieron la trampa en donde se está, y en vez de su lado No se puede nunca acabar, no eres poesía, no eres tradicante, quien sabe de la guerra, quien la hará ganar Todos están cortidos, los tontos me ganan, que no han podido, ni un pase cargada Hay que dos compas tienen las putas, a ver, tómale de arriba de Michoacán compa, tómale para allá mi compa Que está para mi compa René, mi compa de parada y de arriba, gracias compa